Vámonos a esta entrevista especial que tengo, que me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, ya tenía mucho tiempo que no venía. Hoy está con nosotros el licenciado José Miguel Santos Cepeda, secretario del Sistema de Asistencia Social. Un aplauso para él. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos porque siempre nos trae muy buenas noticias, muy buena información para nuestro público de Arriba Corazones. ¿Hoy qué nos trajo? A ver, platíqueme. Pues hoy vengo a compartirles que estamos arrancando el segundo año consecutivo del programa de Recrea Educando para la Vida, que es este programa que fue diseñado para poder dar útiles escolares, mochilas, uniforme, calzado a los estudiantes de primaria, preescolar y secundaria en todo el estado. Estamos muy contentos porque este programa que además arrancó desde hace ya varios años con la administración del ingeniero Alfano Tlajomulco, hoy se está creciendo con un compromiso de poder llegar por primera ocasión a los 125 municipios. Es decir, todo el estado tendrá acceso a este programa. Programa Recrea. Recrea. Ahora, ¿para quiénes son? Es primaria, secundaria y preescolar. Y con una novedad que en el caso de preescolar también por primera ocasión los niños van a recibir el paquete completo. Anteriormente se les entregaba un kit de útiles escolares, digamos, de herramientas a las maestras. Ahora los alumnos van a tener también su mochila, su uniforme, su calzado. Y además hicimos un ejercicio inédito donde a través de Focus Group los chicos eligieron el diseño de sus mochilas, ¿no? Perfecto. El tema es atenderlos, escucharlos, pero sobre todo que a través de esta herramienta podamos evitar o disminuir la deserción escolar por desigualdad. Y que le echen muchas ganas a los estudios que ya no va a haber pretextos de que no tengo mochila, que no tengo zapatos, que no tengo uniforme, que no me van a dejar entrar porque todo completísimo lo van a tener. Algo muy importante, estamos trabajando para que antes del cierre del ciclo escolar de este año en el área metropolitana los alumnos ya salgan con su nuevo kit de estudio, ¿no? Me encanta José Miguel, tú siempre a la vanguardia, siempre innovando, que eso es muy importante, le echas muchas ganas como secretario. Te felicito intensamente de veras también al señor gobernador. Qué bueno, porque yo recuerdo con él, con su gobernador, él inició, fue el iniciador de esto y cubrimos ese evento en Tlajomulco. Sí, tú lo conoces, tú lo conoces muy bien y por eso para mí era importante platicarlo contigo. Porque estamos hablando de alrededor de ochocientos millones de pesos que solamente el Estado le está poniendo para beneficiar como un millón doscientos cuarenta y nueve mil niños. O sea, es un reto impresionante, pero es un compromiso. Perfecto, pues muchísimas gracias, esta es tu casa, qué bueno que me traes muy buenas noticias para todo nuestro hermoso público. Y si desean más información, ¿cómo nos integramos? Nuestras redes sociales, por supuesto, los teléfonos, y pedirlas a los papás, es muy importante, que revisen en la plataforma. Estas son las mañanitas que cantan. ¿Quién compró, Margarita? Qué bárbaro. Que cumplas muchos, muchos años más y que lo sigas festejando así tan bonito. Qué amable, gracias. Muy buenas noticias. Y qué sorpresa. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Hay que partirlo. Sí, sí, sí. Con nosotros aquí en Arriba Corazones, que cumplas muchos años más, que Dios te dé muchos años para beneficiar a tanta gente con ese pensar, esa forma de hacer tus cosas, que eres tan intenso para el público, eso es bien importante. Qué linda, qué sorpresa. Muchísimas gracias. Felicidades, felicidades que lo sigas cumpliendo feliz y que sigas creciendo como lo has hecho hasta ahora. Gracias. Estamos a sus órdenes. Felicidades, mi muñeco. Te queremos. Gracias. Gracias por todo. Muchas felicidades. Bueno, ¿qué les parece? ¿Quieres que les no? Vámonos.